Bueno, de Pepe Vázquez, que habla sobre los clanes, bueno, os lo pongo por aquí, ¿vale? Se llama De Grupos y Clanes, en el canal de Fútbol Incorrecto. Vayan a suscribirse, denle amor al bueno de Pepe, denle amor al bueno de Pepe, que sabe de lo que habla, ¿eh? Vamos a ver esto, yo creo que este era el famoso vídeo que os había contado que le había oído a Pepe, decir que iba a hacer sobre el clan portugués y todas esas cosas que ahora mismo vemos como algo positivo que ya no esté en el Atlético de Madrid. Vamos a verlo. En esta oportunidad lo que toca es algo que veníamos hablando, ¿se acuerdan? Y creo, creo que nunca mejor estos días, ahora que viene emparentado con un cierre de mercado, que entre el verano pasado y este invierno se ha llevado del Atlético de Madrid lo que algunos han denominado el grupo de portugueses, más que nada por el idioma, porque no todos son portugueses, algunos son brasileños, obviamente. Y Renildo Mozambiqueño. Y otros lo han denominado el clan. El clan portugués, insisto, por una cuestión idiomática y no solamente de nacionalidad. Y esto me invitó, cuando se iba desarrollando, que se iban yendo de uno en fondo, primero fue Lodi en su momento, ávido por encontrar minutos para ver si podía llegar al Mundial, cosa que no pasó, minutos fue logrando, más o menos en el Nottingham. Que por cierto, dicen que ahora mismo hay más posibilidades de que se quede Lodi en el Forrest que de que se vuelva, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que también había tenido una primera temporada relativamente, que nos generó expectativa, la segunda directamente muy por debajo y, por supuesto, también partió primero a préstamo rápidamente al conseguir jugar tres partiditos, ya fue transferido y el padre aprovechó para tirar una puñita de que en este equipo los delanteros la tienen muy difícil, muy difícil para jugar. Lo de Cuña, yo lo hice saber, que estuvo feo, lo del padre. Yo lo hice saber, no recibí respuesta, pero sí confirmación de lectura. Yo lo hice saber. Yo, Félix, ya se sabe. Cuña es buen tipo, al menos yo no tengo queja de él ni de su entorno, Cuña es buen tipo. Yo ninguna queja, al revés, todo bueno de él. Menos el rendimiento futbolístico. Pero, por lo demás, yo todo bueno. No solamente de lo que generó como una grieta entre los que gustan de determinado fútbol, otros que no le ven tantas condiciones, me incluyo, y, por supuesto, Simeone. Grieta, sí, Grieta está bien llamado, creo, que terminó de rematar Miguel Ángel Gil durante el Mundial diciendo que se llevaban mal técnico y jugador, cosa que creo que definió definitivamente la situación, pero que debió callar, aunque fuera verdad. Pero bueno. Ya, de verdad, es que eso lo pensamos todos. Gilmarín debió callarse. Sí, sí, sí. Son otras, otros cantares. Y ahora, hace un par de días... ¿Qué tal, Agustín? Aquí en España son las dos de la mañana. Las dos de la mañana. Sí, señor. Sí, señor. Yo voy saliendo de trabajar. Pues yo también espero salir de trabajar pronto. Cenar e irme a dormir. Para que esta buena gente que madruga tenga su videíto por la mañana. Felipe logró poder irse al Nottingham, donde va a estar con Lodi, y el club logró poder empujarlo y cerrar la puerta ya con Felipe afuera. Exactamente. Esto trae a colación lo que veníamos hablando y que algunas páginas he leído de diarios también han denominado se terminó el grupo, se terminó el clan, se terminó, se terminó. Yo que he convivido con muchos de ellos y con los anteriores, a mí me gustaría hacer una distinción importante. Porque uno puede encontrar en el diccionario, uno va a la definición de grupo, de clan, puede ir a la definición de tóxico, que de hecho lo hice, y la voy a volcar en el programa, y estar de acuerdo con los clanes o con los grupos. Esto no significa, quizás, yo creo que no, que sean los calificados como clan y tóxicos, que sean malos chicos, malos jugadores, malas personas. Y que aquel grupo que tuvimos, ¿se acuerdan? El super ganador, el de los Miranda, el de los Felipe Luis, el de los Diego Costa, el de los Diego Rivas, hasta el de los... No, parece ser que Lodi también tenía su parte tóxica, y al final puede ser que Cuña también, ¿eh? Cuidado con eso, ¿eh? No se sabe. Batistá, o que por menos que estuvo, también cuando estás dentro de un grupo, te unís. Y aquellos eran mejores personas y estos peores pueden ser, pero vamos a calificarlo desde el punto de vista profesional, vamos a calificarlo desde el punto de vista de lo que realmente es prioritario dentro de un equipo de fútbol, ¿no? Y en este concepto, a mí me gustaría ir marcando algunas diferencias que existen entre unos y otros sin que sean buenos o malas personas. Porque en todos lados, ustedes lo saben, en todas las familias se cuecen habas. Pero si vos ingresás al diccionario y ves la definición de grupo, genérica, para no irnos por las ramas, el grupo es un... un grupo es básicamente, mejor dicho, un conjunto de personas. Puede entenderse como un conjunto de personas, dos o más, que se unen e interactúan entre sí para lograr los objetivos de la organización. Estos son justamente los cimientos de la organización. ¿Quedó más o menos claro? Sí. Conjunto de personas, dos o más, que se unen, se unen e interactúan entre sí. Se unen, cosa que no pasa. Qué buena, Pepe, ahí tirado, ¿eh? Sí, para lograr los objetivos de la organización. Los objetivos, y mira, cámara, con lo de une y objetivos, mira, cámara, es que yo no os engaño cuando os cuento estas cosas, que ahí las cosas no están bien. Bien, punto. El clan también tiene muchas excepciones, muchas definiciones. El clan es la forma, una forma prototípica del clan, entendido por todos, es el llamado, por ejemplo, hay un clan disperso, ¿no? Hay varias definiciones de... Sí, este hombre es... A mí me deja embobado, por eso no hablo, es una maravilla, Pepe, de verdad, hablando. El clan, por eso les digo, pero está el clan disperso. No conforma un grupo que actúa coordinadamente, sino más bien una categoría de personas que comparten ascendencia, pero no actúan como colectividad. Son como segmentarios. ¿Se entendió? Existe un clan, que es el clan disperso. No estamos hablando de buenas o malas personas, ¿eh? Sí, a ver, estará... No, pero clanes, no lo sé. Yo supongo que grupos sí, aunque Griezmann, por ejemplo, está mucho con Coque. Es que ese ha sido el señalado. Ese ha sido el señalado. ¿Cómo que se enreda un poco, Piticlin? Cuéntame, ¿a qué te refieres? ¿A que se desvía un poco y luego le cuesta volver a lo que es el camino o cómo? ¿Se entiende? Vamos a llevarlo al terreno que nos compete, que es de un plantel. Para marcar algunas diferencias. Y no determinar, más allá del sentimiento que todos tenemos, por los colores, por la camiseta, por los rendimientos de unos u otros, por alguna palabra de más, por alguna pullita tirada, para no diferenciar buenas y malas personas. Porque eso está muy difícil. Hay que conocerlas bien, hay que convivir. Yo lo hice, podría, pero no creo que sea el terreno más adecuado para ir. Que no se quiere meter en eso. Me parece lógico, ¿eh? O sea, me parece lógico. No se quiere, no se quiere meter en... Que podría hablar de muchas cosas, pero que no se quiere meter. Lo entiendo, lo entiendo. Sí, para que entendamos, no porque no lo sepan, porque el que es futbolero viejo, que son futboleras de alma, sabe que más allá de la calidad, de la táctica, existen otros aditamentos, otros condimentos que hacen que un plantel logre objetivos o un plantel pueda salir campeón. Plan disperso. No conforma un grupo que actúa coordinadamente. Clave, 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 clave. Sino más bien una categoría de personas que comparten ascendencia, pero no actúan, son ascendientes, claro, hablan el mismo idioma, se juntan, tienen seguramente cuestiones de infancia que van emparentadas por haber convivido en sociedades iguales o similares con la de otros. Pues el Doherty y Kongo Black, ¿no? Ojalá vaya con los balcánicos, ¿no? No tiene mucho en común, pero con los... no sé, ¿no? No sé, no sé. Y no actúan con colectividad. Bien, dicho esto, vamos un poquito al grano, Pepín. Vamos un poquito al grano, que es lo que le interesa a la gente. ¿Cómo lo quiero diferenciar con lo que suelo hacer? Esto de Excel. ¡Pero bueno! ¡Pero bueno, Pepe! ¡Qué grande, tío! ¡Qué alegría me da cuando hace estas cosas! ¡Qué grande, Pepe! ¡Sí, señor! ¡Joder, qué guay, eh! Enorme, mi Pepe. ¡Qué bien, tío! ¡Qué contento estoy con que te vayan estas cosas! Lo único, le voy a tapar la cara a Pepe y vamos a ver el gráfico este mejor, ¿vale? Pero bueno, qué sorpresa. Eso me ha sorprendido mucho, lo de la pantalla, ¿eh? Mucho para muy bien, que tiene aquí un gráfico muy interesante. A ver, cuéntame. ¿Pepe? Hola, Pepe, cuéntame. Esto de Excel. Me está empezando a gustar mucho más allá de un cursito que me lo iba a hacer mi señora por otros menesteres laborales y que al final le empecé a sentir el gusto, aunque tampoco... Es argentino. Tampoco es un Excel que haya hecho con una dificultad mayúscula, no, ya lo sé. Tampoco este tema lo necesita. Bien, pero ¿qué te marca esta planillita que quise hacer? Diferencias. Y claro, sí, te marca diferencias. Mirá, los que están en rojo son la brillante temporada del cholismo. O el brillante periodo del cholismo. Tiago Méndez, Joao Miranda, Felipe Luis, Diego Rivas, Diego Costa, Leo Batistao, mucho menos, ya lo sé. Pero sabemos que fue buen jugador y que las circunstancias tampoco le dio demasiadas oportunidades. No porque... A ver, porque era un equipazo. La verdad que era un equipazo. Y de este lado, los celestes, ¿eh? Los celestes con Joe Félix, Renan Lodi, Felipe y Mateo Puña. A ver, a ver si entendemos a quienes ven el programa lo que quiero tratar de traer a colación, que es Vox Populi desde hace bastantes meses dentro del seno del Atlético de Madrid. Puertas para adentro, también puertas para afuera y que ustedes seguramente habrán escuchado y o leído en estos días, en los diarios deportivos, hablar de grupos y de clan, que ya se sacaron de encima a un grupo, el de jugadores que tengo a mi derecha, con Joe Félix, Renan Lodi, Felipe y Mateo Puña, hay que... No lo terminaron de decir, lo tiran, pero no lo terminan de decir, ¿eh? Sí, se lo sacaron de encima porque consideraban, se consideraban que eran tóxicos. Que eran tóxicos. ¿Buenos jugadores? Muy buenos jugadores. Joe Félix a la cabeza, si querés, sí. Renan Lodi. Felipe y Mateo Puña. Bueno. Puertas para adentro, puertas para adentro, muchos, aunque lo nieguen, no es solamente que se van yendo porque no cumplieron determinadas expectativas, que es verdad, porque Renan Lodi, por ejemplo, ¿no? Bueno, un mejor dicho, Felipe, Felipe se adaptó. Felipe le cuesta abajo, le cuesta abajo, ¿eh? Rápidamente. Y fue un central extraordinario que casi, casi, en un momento hizo olvidar a los Godín, a los Miranda, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Y que no sabemos qué pasó después de la pandemia. Desapareció del mapa después de la pandemia. Lo de Mateo Puña fue mucho más cortito, fue mucho más promesas que realidades. Nos vendieron un delantero que había destacado en el sub-18 de Brasil, contra iguales sub-18 del continente. Nos vendieron un delantero de que te la volvió dire, dirían los italianos. Y quedó en eso, quedó en eso. Lo de Renan Lodi, ustedes saben cuál es mi pensamiento. Yo, como lateral izquierdo de Brasil, es lo más flojito que he visto en plaza, en 60 años que tengo de vida, 50 que puedo estar viendo fútbol, 45, ponele, con mucha conciencia. Ahora, ¿malo? No, no, claro que no. De ninguna manera es malo. Nadie es malo, de los que estamos hablando. Creo, creo que una buena visión del Cholo había sido en su momento, cuando el equipo terminó logrando la liga, es haberlo adelantado, sacándole responsabilidades defensivas. Y ahí ya se vio otra cosa. Buena pegada, buena llegada. Y yo, Félix, ya sabemos, no hace falta. Bien, este grupo es un clan. Son malos, malas personas, de ninguna manera. Que quede clarísimo que estamos haciendo una diferencia, que todos hablan a medias, todos te dicen a medias. El club no te lo dice, pero los echó a todos, de uno en fondo. Es de verdad. Pero parecían algo tóxicos. Les parecía algo tóxico. Sí, no sabemos por qué, pero algo tóxicos sí parecían. Bueno, jugadores, pero no estaban compenetrados con la idea, con el proyecto, con las formas, con las maneras, ni con el club. Todos llegamos y todos nos despedimos agradeciéndole al mundo, al club, la camiseta, la gente. Se fueron. Algunos volverán, yo, Félix, veremos qué pasa. Y ahí tenés los números. Mientras yo hablo, seguramente, si escuchás, estás viéndolo hoy, si no, después los podrás ver. ¿Y qué es el grupo? Y el grupo es esto. El grupo es lo que tengo a la izquierda, los de rojo. Los de rojo. Que también han tenido lo suyo, ¿eh? ¿De cuántas las acciones de compra del ODI? De 30, creo, ¿no? De 30. También teníamos al clan español bien pagado, con rendimiento bajo, nulo, sobre la cancha, pero muy obedientes. En fin, campo de Portugal nos llevó a este perpento. Salvemos al Cholo. Pero, ¿cuál era el clan español en su momento? Venga, ¿estáis preguntando lo de Paulistas? Sí lo he visto, pero no puedo poner la patada. Y si llega en verano una buena oferta por Oblak, sería bueno considerar su salida. Él, yo creo que en principio va a pedir que se miren ofertas, según todas las informaciones. Pero no lo sé. A ciencia cierta no lo sé. Porque todos los jugadores tenemos ahora, pero a mí el clan español no me parece malo. O sea, quiero decir, Saúl, bueno, Coque, yo creo que la relación Coque-Saúl se ha resentido un poco, creo. Pero, Morata Llorente, Reguilón... Ahí mete por medio a Griezmann, ¿eh? Mete por medio por ahí a Griezmann, ¿eh? Griezmann es que es muy, muy amigo de Coque. Todas las personas, todos los seres humanos tienen lo suyo. Pero lo tenés a Tiago Véndez, ¿eh? Lo tenés a Ulloa Miranda, lo tenés a Filipe Luisa, Diego Rivas, Diego Costi... Que no, que el que nos sangra es Saúl. Saúl nos sangra. Reguilón, cedido. Llorente, bien pagado. Morata, pues oye, es un delantero titular, bien pagado. Y Coque, tiene que renovar en 2024. Pero, pero, el que nos sangra es Saúl. Bueno, lo de Saúl no sé, lo de Saúl no sé. No sé, no sé. Ya lo de, o sea, lo de Coque no sé. Pero lo de Saúl sí. Lo de Saúl sí. Sí, sí. Ojo con lo de Luis Enrique. No sé, un jugador muy de su perfil. No sé, no sé ya hasta qué punto, ¿eh? Creo que de 30 millones lo del ODI podrían pagarlo, ¿eh? Semejante fulfo es Saúl, pero es muy bueno para el tribuneo. Joder, os ha calado mi mensaje. Diego Bautista. A ver. No creí que os hubiera calado tan profundo mi mensaje del tribuneo. ¿Cuáles son las diferencias? Que estos muchachos, cuando llegó el Cholo Simeone, eran muy buenos, pero estaban de capa caída. Las circunstancias, dejémoslo ahí, no pasa nada. Déjalo ahí, ¿eh? Porque todos los entrenadores van y vienen, te va mal en un lado, te vas al otro, te va a Fenómeno. No pasa nada. Pero, ¿qué encontraron en estos muchachos? ¿Qué encontraron estos muchachos en el cuerpo técnico? Y el cuerpo técnico en estos, que tenían calidades, tenían cualidades, y cuando se les pudo hacer explotar, a partir de una idea, estos muchachos, que lo digo con todo el cariño, ¿eh? Muchachos, ¿eh? Este grupo formó un verdadero grupo, al cual se le podía discutir cómo se ha hecho con vemencia y con fuerza, sobre todo cuando ya empezaron a ganar y empezaron a estorbar en manera continua, permanente, que jugaban horrible. Bueno, dale, déjalo ahí. Total, para gusto los colores. A jugar y a estorbar de manera continua. Hostia. Pero armaron un grupo. Vaya palo, ¿eh? Armaron un grupo. Tal es así que se armó un grupo, que vos date cuenta que Tiago Méndez jugó 228 partidos, Joe Miranda 178, Felipe Luis 333, Diego Rivas fue, vino, 62 menos, Diego Costa, con todo su carácter, con toda su personalidad, con todos sus préstamos, Yendi viniendo, 255 partidos. Y Leo Batistado, es cierto, lo puse porque también formó parte, y a veces, con 11, con 11 partidos apenas, una temporada. ¿Por qué lo pongo? Porque a veces, un ser humano, tocado, lastimado, porque no es parte de un grupo como como él cree que se debería sentir, te puede. A ver, ¿cuántas veces escucharon la manzana podrida del cajón? Bueno, y Leo no lo fue. Leo aceptó lo que le tocó y cuando llegó el momento de irse, como cualquier hijo de vecino, se va. Porque a todos los jugadores, o a muchos, les pasa lo mismo. Entonces, los números están a la vista. ¿Por qué se quedaron? Y porque, viejo, fueron ganadores. Porque armaron un verdadero grupo. Entre Thiago, Portugueso, Miranda Brasil, Felipe Brasil, Diego Riva Brasil, Diego Costa, Brasil, Leo Batistado. No sé si me habría olvidado de alguno. No, no, porque él habla desde el sentimiento. Yo no creo que busque nada. Yo no creo que busque nada. Creo que habla desde el sentimiento. No tengo el gusto y el placer de conocer a Pepe personalmente, pero se le ve a un tipo que habla desde el corazón. Supongo que no, pero en líneas generales no importa. Lo que importa que quiero marcar son las diferencias. Y por eso tenés ocho títulos, cuatro, cuatro, dos, cinco, uno. Pla, 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 pla. ¿Ok? Bien. Así la cosa. Yo les quiero marcar algunas cuestiones importantes en este tema que es lo que viví de adentro con un grupo y en menor medida con el otro por una cuestión de tiempo. ¿Eh? A ver, aquí el grupo de los Tiago, que era como la cabeza, dejábamos por edad, por trayectoria, también cuando íbamos a concentrar y vaya que concentrábamos porque jugábamos todos los días y viajábamos casi todos los días, también en las concentraciones se sentaban en mesas ellos y los españoles, los jugadores, los players españoles en otra y argentinos y uruguayos en otra y así. Y después tenés el turco, ¿se entiende? También, porque es algo automático, porque a ver, a mí me pasó cuando yo vine a hacer un cien para España, vos vas buscando a ver dónde te vas moviendo y te sentís más cómodo, después el paso del tiempo hace que obviamente tu espectro social sea mucho más amplio. Pero quiero decirte que esos grupos también, obvio, se sentaban en la mesa a comer juntos, no estaban tan mezclados y por supuesto no había obligación por parte del cuerpo técnico de que lo hicieran, pero uno observa, uno mira. Nosotros también nos sentábamos en la mesa que era Simeone, Burgo, yo, el profe, Nelson, y así sucesivamente. Es una cuestión natural, natural. Pero, ¿qué quiero decir con eso? Las diferencias se marcan que no es que por más que comieran y por más que salieran a lo mejor, que después el grupo fue mucho más amplio, pero que en esas circunstancias se hicieran como se dice rancho aparte. no flaco, a la hora de entrenar y chicas, flacos y chicas, a la hora de entrenar, a la hora de trabajar, a la hora del objetivo, todos tenían un objetivo común, brasileños, españoles, argentinos, uruguayos, turcos, y alguna nacionalidad que se me puede escapar de aquel entonces. Había una compenetración, no eran entes separados, era un grupo loco, era el cholismo personificado, con distintas nacionalidades, con distintas infancias, un montón de cosas distintas, pero se encontraron con un fin común y se llevaban bien aparte, a ver si te pensás que se llevaban bien, algunos más, otros menos, como todos los grupos, comían así, uruguayos, argentinos, brasileños, ahora después, después vos escuchaste a más de uno, no, si Simeone nos dice que nos tiramos al manzanares, nos tiramos al manzanares, tremenda definición, que el tiempo la dejó volar, tremenda declaración, yo no me acuerdo si fue Filipe el que la hizo primero, quien, no importa. Estas declaraciones, esto mismo lo dijo él en el manera de vivir famoso que ya comentamos, tremendo, no, si el cholo nos dice que nos tiramos al manzanares, nos tiramos, flaco, cómo no querés ganar, ganar y volver a ganar, ahora en estas horas que lo hemos estado recordando a don Luis, este grupo este grupo este grupo ha durado poco porque era más bien un clan, malos chicos, no, de ninguna manera, de ninguna manera, pero no está, no, no se terminaron de compenetrar con el resto del plantel, más allá de cuestiones futbolísticas, más allá de cuestiones tácticas, no se compenetraron, no se compenetraron del camino marcado, no está mal, es así, loco, no te gusta, no a todos nos gusta a todos, se entiende, diferenciemos, yo sé que hay sentimientos, pero diferenciemos eso, si son buenas o malas personas, esto no tiene nada que ver, ahora, para trabajar, no hubo un fin común, se logró una liga, sí, se logró una liga, pero no es un hecho menor que la liga terminamos con la lengua afuera, está hablando de que los problemas ya venían en la liga de 2021, ojo con esto, ojo con esto, está diciendo Pepe que ya ese problema de toxicidad que se hizo evidente el año pasado y este año más, viene del daño de la liga, cuidado, parece tonto, ni parece menor que después de la liga al año siguiente los padecimientos fueron múltiples y variados, a pesar de que buena parte del mundillo futbolístico vendía que era la mejor plantilla del Atlético de Madrid de la historia, no, no lo era muchacho, no lo era, aquella fue, yo no digo de la historia porque sería un atrevimiento mío que no he visto como muchos de ustedes, no solamente por una cuestión generacional sino por no vivir en España, no la he visto como la han visto ustedes a otras generaciones de jugadores, pero no, no me comparen esta con esta, muchas, no lo comparen, son todas, todos buena gente, pero el grupo es este y esto era un clan, ojo, las diferencias para ir terminando, con esto yo creo que mejor final que este no hay, yo creo que mejor final que este no hay, aquello era un grupo y esto es un clan, el fin del clan de los portugueses, sinceramente.